Aunque tú no vives conmigo Siempre estarás en mi pensamiento Eres fruto de lo que fue un gran amor Eres parte de mí Eres mi luna y mi sol Y es que tú eres el motivo de esta inspiración Aún recuerdo ese día en que te vi caminar Y la forma en que dijiste por primera vez papá Hablo tanto de ti y es que te pareces a mí Doy mil gracias al creador porque eres así Mi niña, mi cielo, te quiero Tenerte a mi lado yo anhelo Y es que siempre te voy a querer Donde quiera que vayas yo iré Porque eres mi niña mujer Y es que no sabes, hija mía, cuánto te quiero Mi niña, mi cielo, te quiero Hoy he querido celebrar tu cumpleaños Y siempre lo recordaré día a día, cada año Mi niña, mi cielo, te quiero Cuando estabas pequeñita, muchas caricias feliz Y ahora que estás señorita, traigo rosas para ti Y ya, mi niña, mi cielo, te quiero Desde el día en que naciste Mi felicidad trajiste Mi vida entera cambió Y ya, mi cielo, te quiero Que esta relación de padre e hija no termine Tomemonos de la mano Mi linda Caterina Mi linda Caterina Te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te adoro de mi tesoro Nunca podré negarlo Para mí tú lo eres todo Te quiero Que tu sonrisa belleza se espera ¿Cómo podría aguantarme este detalle En tus quince primaveras? Te quiero En mis sueños te reclamo Y al despertar yo te llamo Yo quiero verte a mi lado No quiero vivir soñando Ya, te quiero No te confundas cuando no llame Siempre trabajo y por ti lo hago No te pongas a llorar Ya, te quiero Y te traje una sorpresa Bailarás con la suprema De las orquestas, la primera Música 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 ¡Gracias!